En un delta de arpegios sus cuerdas serían. Seis ríos y en ellos mis versos viajeros, buscando el hechizo de un mar de armonía. Podría confiar mis quimeras al viento, mi amor cantaría aún sin palabras. Tal vez sería el eco de una calama, si el alma que tengo fuera guitarra. Buenas noches, gente Cuyo. ¡A la cual es la espalda! ¡A la cual es la espalda! ¡A la cual es la espalda! Sus noches humas valveras, sus mañanas, sus mañanas, sus mañanas Sus tardes humas canela, tempranilla a sus mujeres Sus tardes humas canela, tempranilla a sus mujeres En casa cuyo compadre, es tierra, nadie es unida Como he resuelto que hable, ya tengo una cinería De los y tierra no hay dueño, aunque yo me ponga empeño ¡Allá va la segunda! ¡Allá va la segunda! ¡Allá va la segunda! Yo he de juntar alegría, que no falte aunque no sobre ¡Allá va la segunda! ¡Allá va la segunda! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Como que no respetan el protocolo No respetan el problema El himno guarda el doble